muy buenas damas y chavales bienvenidos a Solomarines hoy traigo un friki informativo de un correo que acaba de llegar playstation classis playstation sony se monta el carro de los mini así decirlo y es una recreación de la primera playstation la psx una recreación compacta de la consola playstation original precargada con 20 juegos clásicos que estará disponible el 3 de diciembre por un precio de 99,99 euros 100 euros por un centimo se lo deja cajero 100 euros y leo textualmente lo que pone aquí un icono de los videojuegos renovado reviven los momentos que cambiaron para siempre el mundo de los videojuegos con la icónica playstation classic que incluye 20 de los mejores juegos de la consola playstation original como final 17 teken 3 r4 rite rica racer type 4 chumpi flash wheel arms y mucho más pronunciado que han anunciado todo todo pequeñas pero potentes el diseño de la playstation classic reproduce finalmente la consola original con el mismo logotipo distribución de botones y embalaje aunque un 45% más pequeña que la playstation del 94 de 1994 esta consola en miniatura incluye dos mandos dos mandos conectados por cable un cable hdmi para conectarla al televisor y una tarjeta de memoria virtual para que puedas guardar tus aventuras en los distintos títulos en memórica y aquí ya pues ya se le vale eso que de las 20 juegos de una época de la edad playstation classic incluye algunos de los mejores juegos de playstation original como teniendo aquí final 17 teken 3 rike racer type 0 4 es un juego de coche will a wills arms jumping flash y poco más con todos clásicos sigo volviendo aquí el mando original de playstation cambia nuestra forma de jugar con cuatro botones frontales y un diseño económico económico para no agarrar el perfecto la precisión casi incluye todos estos legendarios mandos bueno si ya me ponen ahí que si quiero seguir siguiendo más datos que me suscriban a eso no a playstation plus sino a un boletín para que me siga mandando pero bueno playstation ya anunciado playstation mini para así decirlo pasa que se llama playstation classic que es el mini 45% más pequeño con 20 juegos preinstalados que haya enseñado alguno que ya dirán los siguientes juegos que en el momento que se sabe si sepa qué juegos son los 20 juegos a otro vídeo de los 20 juegos que se van que se atran y preinstalados pero yo ya lo digo por adelantado basta y entre esos juegos pues seguramente es a elegir por lo que dice que dos mejores pues a elegir el metal ya el recién vivo claro claro cuán más dinero crisis que supondría que tuviera así seguro que salga esos juegos algún rayban o el turn raider el primer turn raider de todo que sería el playstation seguro que sale el turn raider vamos el turn raider sales y resident evil son vamos por unos primordiales para esta consola pero muy bueno esos tiempos porque el 2017 lo sabía y este que entré vamos me lo calculaba cuando ya vi los juegos que salían digo coño decía pues bueno ya seguimos informando y seguimos informando de los próximos juegos los juegos que estarán las consolas en sí ya que a 3 de diciembre yo creo que sony seguirán anunciando cosas de la consola dando más tazos y demás pero eso por ahora y eso y yo también que los juegos vendrán en inglés seguro que ninguno vendrá traducido o me equivoco pero vamos eso pero bueno ya veremos y ya para terminar me despido de este vídeo pero antes quiero decidir una cosilla así entonces ya viene con el Facebook informativo si queréis dejar ahí el vídeo lo podéis dejar pero bueno de todas maneras quiero decir una información información llevo unos días corriendo por Facebook y demás un vídeo de una muchacha aquí de España que se mete con Torqueville se ha metido con los andaluces se ha metido con los cargos se metió con los viejos tengo que hacer vídeos de esos vídeos yo se sigue escuchándome os pido todo lo demás que no sigáis a este tipo de personas porque son tóxicos y nunca se ha criticado y esto es lo que pensáis y se lo mando yo a ella si no creo que vea el vídeo pero bueno yo soy andaluz si no nos entiende si crees que somos vagos todo eso pues ven aquí a Andalucía y te enseñamos los vagos que somos porque yo he estado trabajando en Cataluña porque es que tengo vídeos que es de Cataluña o otros que es del País Vasco no sé otro de Madrid vamos a que sea de Cataluña yo llegaba a Cataluña y había más gente trabajando en el campo de allí de Cataluña Andalusia que Catalanas si no era Catalanas porque es que ya no sé de qué comunidad era porque cada uno dice que era de un lugar distinto me da igual lo que quiera viene aquí Andalucía y vemos si somos vagos si no hace falta una máquina para respirar para que respire por nosotros si como era la gastronomía que además que hay tomates esto se debe de ver con la noticia pero bueno yo voy a dejar este mensaje porque yo voy a hacer un vídeo criticándola que aquí nosotros seamos comido de tomates con esa cara que tiene del cochino ese pero con ese pero que parece que no tan pelado en toda tu vida que retrasado vamos bien vamos y nosotros bastante normales que si me vengas tú también mantendose con los viejos y con los cargos que son hijos de puta y los viejos que tienen pie en la tumba yo que sé si tienes un retraso y es mía que te dé una paga bueno pues nada más que decir si he llegado hasta este punto nos vemos en el siguiente vídeo yo creo que hay un interesado esta experiencia mini y este mensaje final que quería quería decir que eso tanto tenía que por lo menos decirle por lo menos a esta muchacha el retraso que tiene encima porque nos vemos en el siguiente vídeo y demás porque hasta luego